Boca Juniors, rival del Barça en el trofeo Gamper el 15 de agosto. Se disputará en horario familiar, anunció el portavoz del club azulgrana después de la reunión de la junta directiva azulgrana. Sexta participación de Boca en el Gamper. El Barça confirmó que Boca Juniors será el rival del Barcelona en el trofeo Joan Gamper, que finalmente se disputará el próximo 15 de agosto, tres días después de la Supercopa de España que el conjunto azulgrana disputará ante el Sevilla, probablemente en Tánger. El Gamper será a las horas 18.00 horas, salvo novedad, porque no puede coincidir con el Real Madrid Atlético de Supercopa de Europa, en Tángin. Boca Juniors fue semifinalista del trofeo Gamper en los años 1967, 1977 y 1984 cuando lo disputaban cuatro equipos y perdió el trofeo a partido único ante el Barça en 2003, 1-1 en los penaltis, y en 2008, 2-1.